Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedor es ser 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 Mucho más Gente linda, en el nombre de Jesús arrancamos este tiempo Dice Levíticos 19, 30 En mi santuario tendréis reverencia, yo Jehová Y la versión NTV en Ecclesiastes 5.1 dice Cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca El que presenta ofrenda a Dios sin pensar hace mal ¿Qué significa abre los oídos y cierra la boca? Habla de una actitud receptiva con deseos de aprender Por supuesto que tenemos que abrir la boca para cantar y para bendecir uno y para orar, etc. ¿A qué se refiere que el que presenta ofrenda sin pensar hace mal? Se refiere a una persona que viene por venir nomás a la iglesia Que no entiende ni le interesa entender Cumple nomás, supongamos que hay alguien así Él viene, él viene para cumplir Y Dios quiere que entendamos lo que estamos haciendo en su casa Hoy vamos a hablar de la reverencia en la iglesia Un tema sumamente importante, más todavía en estos tiempos La semana pasada estuvimos hablando de la Santa Cena Y cómo consumir la Santa Cena Y hablamos mucho también de lo que es la reverencia La actitud, el respeto, etc. Pero queremos como presbisterio de la iglesia Como pastores, inclusive de las iglesias hijas Enseñarle cada tanto al pueblo a tener la actitud correcta Para venir a la casa del Señor La reverencia tiene que abrir Y vamos a hablar de temas muy prácticos, ¿verdad? El principio es este, ¿verdad? Yo quiero darte a vos, digamos, un lente Con el cual mirar esta prédica Te voy a hacer una pregunta Y esa pregunta tiene que definir todo lo demás Pero una pregunta seria Que quiero que la conteste Que quiero que la lleve a tu casa Que quiero que la pienses Y es esta ¿Para qué venís vos a la iglesia? Te pregunto ¿Para qué venís cada domingo O cada miércoles O cada sábado O cada viernes O cada día de servicio O cada jueves ¿Para qué venís a la iglesia a vos? ¿Para qué? ¿Cuál fue tu motivación hoy Para ponerte tu ropa Y quitar esas dos horas de tu tiempo Que podría haberlo a lo mejor compartido Con tu familia O durmiendo, descansando Sin embargo, viniste a la iglesia La pregunta es ¿Para qué viniste a la iglesia? ¿La tenés claro? Preguntate un poco ¿Para qué yo vengo a la iglesia? Quiero que quede eso ¿Qué es la reverencia, gente linda? La reverencia, según el diccionario Es admiración o amor Que tiene una persona Hacia alguien o algo Y sus sinónimos son Respeto Admiración Y esto Acatamiento Acatamiento Reverencia significa Yo acato Me disciplino Me sujeto A lo que se establece Eso es reverencia Por ejemplo, decimos Mañana tendremos una noche de gala Los hombres de smoking Y las mujeres, no sé Con ropa de gran suaret El que venga sin smoking No está acatando La regla que se pidió Para ese acontecimiento Entonces es irreverente A ese acontecimiento ¿Me explico? Entonces El acatamiento O la sujeción Es fundamental Lo mismo por lo que Si digo Mañana mi cumpleaños Lo voy a festejar Al costado de un lago Va a haber pileta Va a haber tragos Venir todo en bermuda Y en traje de baño Y te cae uno con un smoking Se desubica No acata Quiere llamar la atención ¿Cuál es su problema? Pero a todos Le va a llamar la atención Que esa persona No está acatando O no está sujetando A lo que se pidió A lo que nos pusimos de acuerdo Para pasar una buena jornada Eso es acatamiento Bueno Nosotros hoy Nos estamos reuniendo Para algo puntual Te voy a explicar De qué es Pero yo quiero que vos Respondas en tu corazón ¿Para qué venía la iglesia? El que reverencia Es una persona Que demuestra Un profundo respeto O un aprecio Hacia algo Alguien Que considera Digno La reverencia Y se denota Como esa reverencia Lógico Con la actitud Y el sentimiento Que se tiene Hacia algo Alguien Si uno considera Digna Esta reunión Hay reuniones Que uno No considera Digna Por ejemplo Alguien que no le interese El fútbol Al contrario Que tiene su cuestionamiento Por la violencia Al fútbol No le va a parecer Ni un poquito reverente Ni es digno Su respeto Irse a la gradería Donde están Las barras bradas De cada club Para esa persona Eso no es nada ¿Por qué? Porque inclusive Está en contra De todo aquello ¿Verdad? Pero alguien que Por ejemplo Va a asistir al casamiento Su hijo Su hija Al bautismo Su hijo Su hija Al culto Que va a tener acá O a la Es mejor Es besar a su hija Su carrera Y va a haber Una solemne Ceremonia De graduación Entonces uno Tiene una actitud Muy distinta El enfoque La concentración La actitud La ropa El porte Que va a tener La manera En que se va a comportar Uno no se comporta Lo mismo En un estado informal Entre amigos Que en un acto solemne No se va a sentar A su ancha No va a estar bostezando No se va a estar Mirando su celular Porque hay un acto solemne Que a esa persona Le interesa mucho En el antiguo testamento Vemos extensos requisitos De como asistir A la adoración pública Como un judío Tenía que ir A la adoración pública Específicamente Habla Que ropa usar Que actitud tener Los rituales Que se tenían Que realizar El orden De la asamblea La manera De adorar O reverenciar Horario de inicio Horario de fin De actividades espirituales Y el judío Tenía que cumplir A rajatabla Y al estar Todos estos datos En la Biblia Porque estos están En la Biblia No voy a mirarlos Uno a uno Puedes buscarlos Y puesto que fueron Dados por Dios No podemos decir Que estas cuestiones De la reverencia Del respeto Del porte De la ropa La actitud Es religiosidad humana De ninguna manera Son mandamientos De Dios O sea La misma palabra De Dios Lo indica Y aunque el concepto De iglesia El concepto De culto De adoración Pública Vario A partir del Nuevo Testamento Y la cristiandad Pues nosotros Ya no nos concentramos Más en un templo Donde está La presencia De Dios Como en el pueblo Israel Habitaré En medio De su pueblo Y la presencia De Dios Era el templo Mismo El tabernáculo Y esas cuestiones Porque hoy El tabernáculo Y el templo De Dios Es nuestro cuerpo Nosotros somos La iglesia viva Cada uno Una piedra viva Que conforma Un edificio espiritual Dice el apóstol Pérez Sabemos que es así Pero aún así Eso nos quita Observar de coro Respeto Y reverencia Cada vez que Se reúne Públicamente La iglesia Para adorar O sea Lo que estamos haciendo hoy Hoy vinimos A testificar al mundo Que nosotros Creemos en Dios Y que venimos A adorar a ese Dios ¿Por qué testificamos? Cuando la gente Sabe que se va De la iglesia Te ve tu vecino Salir en tu auto Bien vestido A las 8 de la mañana O a las 9 Para venir a la iglesia Cuando empezás A estacionar tu vehículo Y caminar en familia Una Biblia en mano Empiezan a entrar acá Cuando se empieza A cantar Los vecinos acá Ven y escuchan Todo Esto es una iglesia La gente llega Estamos testificando Estamos dando un testimonio De nuestra fe en Dios Sabemos también Que la definición de iglesia No se trata De un edificio físico Sino de gente Recién dije La iglesia es la gente Ustedes y yo Somos la iglesia Piedras vivas Que conformamos Un edificio espiritual Al edificio Vamos a definirlo De esta manera Porque hay gente Muy estricta teológicamente Se le denomina Templo O auditorio Yo preferiría Llamarlo templo Que me parece Más reverente Que auditorio Auditorio Puede ser para una charla Una conferencia Lo que sea Este es un templo ¿Por qué? Porque al edificio Define su identidad De acuerdo a lo que La gente haga Dentro de ella La identidad De un edificio Tiene que ver Con la actividad Que se hace Adentro de ella Por ejemplo ¿Cómo vamos a vestir? ¿Qué actitud Vamos a tener? ¿Qué porte? Todo eso define La gente Que asiste A un lugar Específico Si este lugar Fuese a un gimnasio ¿Cómo se espera Que vos vengas vestido? Trajeado Como está hoy A lo mejor Que en esta ropa No Se espera que vengas Con ropa deportiva Para hacer actividades Deportivas ¿Sí? La música va a ser distinto El ambiente es distinto ¿Verdad? Uno va a hacer Lo que tiene que hacer En un gimnasio ¿Verdad? O una biblioteca ¿Cómo te ibas A una biblioteca? ¿Con qué actitud Te vas? ¿Con actitud reflexiva? ¿Con ganas de aprender? ¿Con ganas de investigar? Si fuera una discoteca ¿Cómo te irías? ¿Con reverencia Para meditar? No ¿Te querés divertir? ¿Te vas a bailar? ¿Te ponés ropa Para ese tipo de actividades? Si fuera por ejemplo Un salón velatorio ¿No iríamos Como un gimnasio? No Si fuera un spa No se vaya al gimnasio Con la actitud De irse a un spa Porque el profesor Le va a decir Che, te veo cansadito Y mira Hay un banco plano Que es muy incómodo Acostate para dormir Un ratito No Anda a dormir A tu casa Acá se entrena La ropa La ropa La actitud Al porte Todo tiene que ver Con lo que se hace Dentro de un edificio Todo varía Lo que se hace dentro Y aquí en este lugar Se adora Se ora Claro También hay de repente Talleres de matrimonio Talleres de charlas Estudios bíblicos Pero este es un templo Un lugar de adoración Yo tengo que venir Con la actitud correcta Para un lugar como este En toda la área Ahora Parece muy obvio Lo que estoy diciendo Pero créame Que en esta época De relativismo Falta de criterio Y falta de sentido común Podría a más de uno Sorprender Lo que estoy diciendo Es que hoy en día Hay argumentos Para todo Para justificar Cualquier cosa Por ridículo que sea Hay un argumento Te pongo un ejemplo En nuestra cultura Por ejemplo Comer con la boca abierta Haciendo ruido Es algo chocante Y desagradable ¿Sí o no? ¿Quiénes están de acuerdo conmigo Que es horrible Cuando le está todo ahí Que está Se le cae el bolo alimenticio Ahí Y vos estás comiendo Y ves todo masticado ¿Verdad que es agradable? Saldrías con un muchacho Así que tenías El churro El más churro Y te invitaba a comer Y te dice ¿Qué tal? ¿Verdad que es algo Irreverente Chocante Y desubicado Por ejemplo Que en un casamiento Un hombre caiga Con un saco sport Sin camisa Pantalón O sea zapato Medio tres cuartos Sin pantalón Ni en anatómico Mínimo A llamar Neuropsiquiátrico Ni a la comisaría Siquiera Pero Créeme Créeme Y créeme Que por más desubicado Y ridículo Que sea En esta época No va a faltar Alguien que te diga ¿Y qué tiene? ¿Quién determina Lo que es bueno Y lo que es malo? Los indígenas Andan con taparrabos ¿Quién determinó Que nosotros Los occidentales Vamos a andar Con pantalón? ¿Quién inventó El pantalón? Te va a filosofar El tipo Si la pileta Es onda El mar es Toyota Te va a pensar No Pensamiento profundo Por ejemplo Te va a decir Es porque vos Ves malo Eso O la sociedad Ves mal Eso Está mal Para mí Ustedes Condicionarán Mi libertad Individual Oñecuado Oílo Y después Va a saltar Otra pregunta Profunda Si el hombre Araña Tiene uñas largas La verdad Y así Podemos relativizar Todo Aún lo más obvio Ustedes entienden Lo que les digo Todo Pero yo apelo Al menos común De los sentidos Al sentido común Apelo al sentido común Al criterio Pero la verdad Es que todos Los seres humanos Intrínsecamente Vos y yo No importa Quien sea Estamos formados Y estructurados Por una cultura Y por normas sociales Que establecieron A través de los siglos Y experiencias En la sociedad Por ejemplo Ustedes brindan ¿Verdad? Vamos a brindarte Dicen las muchachas No saben Ni qué significa ¿Por qué se brindan? ¿Por qué se chocan Las copas? ¿Por qué? Porque ante la época medieval Los reyes Cuando hacían un pacto Chocaban con fuerza Su dos vasos de vino Para que se mezclen Las bebidas Y así saber Que uno no le No le envenenó Al otro Y entonces Toma con confianza El rey Toma con confianza El vino Porque chocó con fuerza Eran termos de cuerno Pac Así Se mezclan las bebidas ¿Verdad? Por ejemplo ¿Por qué Los militares Los policías En todo el mundo Hacen el gesto De mano a la visera Ya sea así Ya sea así ¿Por qué? Porque en la época medieval Los caballeros Cuando terminaron Una confrontación Eso que Con ese Se peleaban Con esos palos largos Se quitaban Como un símbolo De respeto Al otro La careta La marca De metal Para mostrar Para mostrar su rostro Este respeto Significa Simboliza Que como que Está levantando La Todo está formado Por una cultura ¿Qué queda Y qué no queda? Queda Por naturaleza Lo que nos conviene Por ejemplo En países nórdicos El traje típico El traje típico Habla de nuestra cultura El traje típico Paraguayo Aopoí Aopoí ¿Qué significa Aopoí? Ropa fina Claro Un país tropical Con 44 grados Y 94 De calor Y 94 De humedad No puede usar Como la ropa típica De los nórdicos ¿Verdad? Nuestra comida Todo determina Nuestra cultura Y de manera natural Todos estamos Estructurados Todos ustedes Están uniformados Hoy Toditos Ustedes Toditos están uniformados Hoy No veo a nadie Con túnica No veo a nadie Con un Un Una pollera escocesa No veo a nadie Descalzo Y hay culturas Que así andan Y es más Los desestructurados También están Estructurados En su desestructura Por ejemplo Un metalero Me dice Un médico Un metalero Pantalón de cuero Zapatón Así con esa Viste eso así Plataforma ancha Tachuela Pelo negro Lacio Hasta acá Está la cintura Y me dijo A mí eso Hace muchos años Me dijo Yo Con mi ropa Estoy demostrando Mi rebeldía Ante el sistema Porque Jamás me voy a poner Una corbata Así como Un oficinista Estructurado Al sistema O como Un pastor mismo Perdóname que te lo diga No, no me ofende Para nada Y vos no estás Vos no quedando Un informado Le digo No, no Yo soy rebelde Pero vos estás Un informado Le digo yo Todos los metaleros Del mundo Se visten como vos Millones De negro Tachuela Vos está Plataforma ancha El pelo largo Vos estás totalmente Un informado Como millones Vos estás uniformado Todos estamos Un informados Todos somos Partos de una estructura No me venga A mí Yo soy rebelde Uso el pelo largo Un montón de gente Un montón de hombres Usa el pelo largo Y sabes que Le queda bien No es ridículo Como el tuyo Soy rebelde Rebelde wey ¿Sabes por qué Somos así? Porque Dios Nos creó así Todos los seres Humanos Estamos formados Por la cultura Que nos rodea Así es fácil Me dirá alguien En otros países Es de buena educación Erutar fuerte Para decir Que te gustó La comida Y es cierto Eso había sido Por favor No me hagas Eso te echo A patada En mi mesa Pero de repente Habrá alguno aquí Que dice Voy a hacer lo mismo Yo soy rebelde A la cultura occidental Le va a echar a patada Pero allá A lo mejor La India Está bien Y si alguien Se va a emisionar En la India Y váyase Y pararla A su suegra Diga Dos horas ahí No hay problema Pero acá no Porque estamos Condicionados Por nuestra cultura Sencillo Es decir Si quieres Estar saltada A lo menos Si quieres Ser loquito Del grupo Meter Hacer todo lo contrario Y así vas a terminar Ahora El cristianismo También tiene una cultura La cultura bíblica Y te explico Esta cultura Se forma por los principios bíblicos Tradiciones Y contexto cultural Del lugar Donde habitan La comunidad cristiana Vos por ejemplo Tenías una cultura Mujeriego Te volviste un creyente De verdad Y decís No yo ya no voy a ser mujeriego Entonces es una cultura Que está adquiriendo De fidelidad conyudal O de castidad O voy a poner Un grosero Un desbocado Y hasta cuando te va A la cancha Te acordás bien De la madre Del árbitro En vez de decirle Hijo Hijo de Dios Le dice El creyente Así fanático No le No 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 Se está estructurando Y la estructura No es mala ¿Vos sabés cuál es La estructura de tu cuerpo? Tus huesos O quita todo tu esqueleto Y te vas a caer Como una masa morfa Así todo Como una gelatina Horrible Vas a ser Verdad Tus huesos Determinan La estructura De tu cuerpo Es muy importante La estructura Como sociedad Tiene que funcionar La estructura No hay ese Anárquico No, no Historia eso es Quita a todos los policías Un poco de la calle Por una semana O tres días A ver un poco Cómo se portan Los muchachos No, todo es parte De una estructura Todo, todo Tiene un porqué Tu derecho Termina donde Empieza el mío Yo tengo todo El derecho El mundo A agarrarle Por la espalda A mi esposa Y darle un beso En su cuello Andase eso Con una mujer Que no sea tu esposa A ver en qué problema Te metes Yo puedo educarle A mi hijo Como quiera En el sentido De que le puedo Observar Reprender Y mandar a otro lugar Y nadie diría nada Pero si hago Con un hijo ajeno Voy a tener problemas Quiero nomás Explicarle Algo tan obvio Porque de repente Quiero entrar a la mente Especialmente De los jóvenes Y la mentalidad Del mundo Que forma Nuestros jóvenes Por la tele Por los youtubers Por la radio Por esto Por aquello Por lo otro Por Netflix Por todo eso Es por naturaleza Irreverente Ignorante Espiritual Y rebelde Carnal Por naturaleza Así es No quiere Que se le marque Pauta No quiere Seguir Direccionamiento Obedece Autoridades Jamás No quiere Obedecer Autoridades Pero en la casa De Dios Si son creyentes Quiero decirte Que no es así La Biblia dice En Efesios 5 24 Sujétense Unos a otros En el temor De Dios Para el mundo Cristiano Yo me debo Sujetar También a mi hermano Y mi hermano Se sujeta a mi En el temor De Dios Yo estoy sujeto A mi esposa En el temor De Dios Si mi esposa Me dice Emilio No puedes venir Todos los días A la mañana A tu casa Yo me doy cuenta Que eso no está bien Porque no soy responsable Como un hombre De familia Pues me sujeto Al direccionamiento De mi esposa Por temor De Dios Y viceversa Si yo le digo A mi esposa No me gusta No me gusta Que esté ahí Yendo a merendar Con aquel amigo Porque no me gusta Y no quiero No me genera confianza Pues en el temor De Dios No se va a merendar Con el mejor amigo Pama Que vaya a merendar Con una amiga Así de sencillo El tema Porque nos sujetamos En el temor De Dios En la iglesia También es así Yo soy pastor Hoy de los que Acepta mi pastorado Si hoy Él vino Por primera vez O suele venir O la silla muy cómoda Y tengo problemas Lumbar O el aire Está siempre A buena temperatura Bueno vení Si vos no le ofendés A nadie acá No le molestás A nadie Vení Nadie te va a prohibir Ojalá que la palabra Llegue a tu corazón Alguna vez Pero si vos decís No esta es mi iglesia No yo soy cristiano Yo tengo una habilidad En este lugar Hay orden Como dije al principio La actitud Determina todo Con qué motivación Vengo Por qué vengo Qué quiero Que yo busco En la iglesia Cuál es el sentido Que yo doy Al culto Para asistir Entiendo realmente Lo que voy a hacer De qué se trata O cuál es el fondo De la reunión En este caso El culto Lógicamente Al cual voy a asistir Todo esto Delinea Todo lo demás Nuestro porte Nuestra apariencia Nuestra postura Nuestra vestimenta Todo Determina Estas preguntas Ahora Voy a hablar De cuestiones Muy prácticas Casi casi Cuestiones que Debería uno Aprender en la casa Pero bueno Hay también Mucha orfandad O falta de educación Y la iglesia También es un hogar La puntualidad No hace falta Filosofar mucho Con la puntualidad Se sabe que es Un principio Una regla De convivencia Demasiado importante Porque si yo te cito A las 10 de la mañana Y cae a las 10 y media Me hiciste perder Media hora de mi vida La reunión No va a poder terminar bien Yo por ejemplo Que tengo consejería Y si hay algún pastor Que fallutea en esta área Díganle por favor Si te cita a las 10 A las 10 menos 5 Tiene que estar Salvo alguna honrosa excepción Porque si de día 11 Tu cita Y te cae a tu aconsejero A las 10 y media O tu consejero A las 10 y media En media hora Vos no podemos explicarle Todo lo que tienes que explicarle Lo hace apurado A lo mejor Pediste permiso En tu trabajo Para poder venir a esa hora Es una gran falta De respeto Llegar tarde Si yo llego tarde Por ejemplo A un culto 10 minutos No perdí 10 minutos Perdí 10 por 500 Porque cada uno Perdió 10 minutos Por mi culpa Y por 500 multiplicar Son cientos de horas Perdidas De vida perdida La puntualidad Habla de la reverencia Si yo por ejemplo Me citase con una chica Que me gusta No voy a estar llegando tarde Bueno Espero Yo quisiera una buena impresión Que ella tenga en mí Y va a llegar ahora O un jefe Te dice por lo tal hora Te dice Mañana a las 10 Te espero para la conferencia De trabajo Y vos caes día y media Pediste tu trabajo En la iglesia No tiene que ser distinto Lleguen ahora Traigan Biblia Y pido traer Biblia Si es posible Como un libro Con un libro Así como esto ¿Por qué? Porque no te distrae esto No te baja notificaciones No tener la tentación De entrar en Facebook En Instagram En Twitter En Whatsapp En The Link Y no sé en cuánto más Todas las redes sociales Por haber están ahí Y vas a tener que tener Demasiada voluntad De no revisar Tu celular Cuando te llegan Notificaciones Cuando te llegan Whatsapp Cuando te llegan Entonces yo digo Trae esta Biblia Por favor te pido Es difícil distraerse Con una Biblia en mano Hay que ser participativo En el culto Orar cuando hay que orar Cantar cuando hay que cantar Escuchar con reverencia Cuando hay que escuchar Con referencia Eso habla también Del acatamiento La reverencia Del acatamiento Ahora vamos a levantar Las manos Y vamos a cerrar los ojos Hágalo Hágalo Vamos parando Y vamos a cantar Si no tienes problemas De movilidad Parate Se te ponen letras Cantar Si son creyentes Ahora si venís Por primer año A entender Que es lo que te entiendo Mira estudia el ambiente Pero si no cantar Vamos arrodillarnos Arrodillate A no ser que tenga Un problema en la rodilla Sea una persona Con mucho sobrepeso Un anciano No tenga un espacio físico Arriba muy apretado Bueno está bien Se entiende Pero si puedes arrodillarte No te quita nada Y trae orden Trae orden Ahora A la iglesia Se entra con una actitud De oración Alabanza y adoración Con expectativa De saber más de Dios El Salmo 104 Dice Entrad por sus puertas Con acción de gracia Y con alabanza ¿Qué significa esto? La actitud Puedo venir por ejemplo Quejándote allá Entra allá Y que puedo echarle No hay plata No hay trabajo Que mi esposa Que esto Y cuando cruzar El umbral de la puerta Dice No hay trabajo Gloria a Dios Te alabaré Te gloria Y cruzar Y ya tenés que hacer Alabanza Porque Dios te obliga A ser agradecido Porque no todo Está mal en la vida Hay gente Todo el día Está amargada Entonces por lo menos Al cruzar esto Acordate por lo menos De mis muchos beneficios Estás sano Tienes ropa No tenés hambre Tienes familia Pero la gente Viene quejándose Llega Y entra a la iglesia La pucha Caramba El aire Está otra vez frío Mira como aquel Fulano El sonido Es horrible Que fuerte Que ese sonido O sea Porque somos tanto acá A mí particularmente Vos me decís Yo quiero Canción en la iglesia Del medio Evo Yo Eso Y así A mí A mí no me gusta Así la alabanza Yo Pero hay gente Que le encanta Nos podemos Hablar el gusto A todo el mundo Entonces ¿Qué hacemos? Hacemos un tiempo Alabanza Se mueren los muchachos Y el otro Es más reverente Más adoración Entonces estamos En una comunión Común unión Nos respetamos Hay gente Claro Otro viene Y dice Guau Alabanza Y con lo Argel Que se oye Yo soy un gran Pireba ahí Porque tengo Comisión de pecado Voy en poco Tratar de tener Actitud agradable Y cantar O de repente Que aburrido Que la música Lenta No, no Es reflexiva Voy un poco A cerrar mi ojo Y voy a orar La actitud Determina todo Se va a juntar La ofrenda A la pucha Para eso Eso me da todo Plata el tema Plata 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 Pero que tiene Un corazón sano Pues la Biblia Porque dice en Romanos 14, 14 Que para el impuro Todo lo es impuro Pero para el puro Todo lo es puro Entonces Guau Ofrenda Claro que voy a dar Que pucha La música que escuché El ambiente Y mira lo que te dije Hay que tener Sus costos Mantener este edificio Y que las predicas Del pastor Por lo menos un sueldo Tiene que tener el tipo Para dedicarse A preparar las predicas Y el sueldo Sale también Salente su sueldo acá Así como los funcionarios Públicos No, no Que va Y ayudan a los pobres Y ayudan a los necesitados Y veo ahí Actívate Y veo ahí La necesidad Y yo voy a poner ¿Qué me hace a mí Poner de acuerdo A mi posibilidad Un poco? Todo está en el corazón Salúdense Digo yo ¿Saben por qué Yo le digo ese saludo? Es protocolar ¿Tiene un por qué? Hay gente que Se salvó su matrimonio Gracias a ese saludo ¿Por qué? Porque en la iglesia Nosotros somos ¿Qué cosas somos? El ministerio de la reconciliación Tenemos según Primera Corintios Voy yo Tengo un ministerio De reconciliación No de armar un desastre No nos hallamos ¿Verdad? Reconciliación Entonces ¿Qué pasa? Acá Hace poco Me contó un hermano Que hoy no está acá Por una cuestión ¿Verdad? Pero me dijo La otra en Santa Cena Vos sabés pastor Que cuando vos decís Compartan el pan Yo le conocí a mi esposa Cuando le compartí El pan con ella Yo le solía ver En la iglesia Pero una vez Estuvo a mi lado Y dijiste Compartan el pan Y yo le di el pan Y cuando leí el pan Ella me dijo Hola Así Se me cayó el velo Me enamoré Y la otra también Y vos sabés Que una mirada Vale Hay un dicho Ahora que dice El que no entiende Una mirada Tampoco entenderá Un largo discurso ¿Verdad? Hay que La mirada Y el otro Y yo sé Que ella también Me miró Hoy estamos casados Con dos hijos Reconcíliense Matrimonio Vienen peleados Cuando digo Salúdense Esa es la actitud Bueno mi amor Desde el lunes Estamos peleando Hablamos Estamos en la casa de Dios Te pido perdón Perdóname Te pido perdón Un beso Un abrazo Ya se rompe Un metro Y ya ganamos Ya en esa Arjelería crónica Que hay en la casa Un metro Y ya ganamos Hay gente Que sale sanada Matrimonio Se han sanado Es así nomás Que todo No viene Saludale a alguien No Saludale a tu esposa A tu marido A tu hijo Saludale a un hermano Que está allá Saludale con cariño David decía No es David Pablo Con ósculo santo Ósculo beso Un beso Sin picardía Vengan a la iglesia Con acción de gracia Eso es reverencia Venir con otra actitud Es irreverente Mi casa será llamada Casa de oración Para las naciones Mateo 21.13 Jesús dijo Mi casa será llamada Casa de oración No casa para chatear No casa para hablar De política O de fútbol No charla Para poner al día Los chismes En las trivialidades De la vida O salir Y entrar al auditorio Cada rato Hay que estar quieto Y concentrado Una hora nomás Por ejemplo El celular El celular Lo si es posible Dejar en tu coche Una hora Una hora Una hora Y voy a ir a No pastor Dejar a mi madre Enferma Bueno Trae tu celular Por esa urgencia Y solamente Disciplinarte En mirar Si es que te pone Fulano Tu mamá Te necesita O lo que sea Y ahí salí Y si no tenés Ni un problema Decís No, no puedo Dejar mi celular Pastor No puedo No puedo No me pides Dejar el celular En el autor No, por favor Pastor Por favor Pastor Por favor Entonces Si vos sos de esa clase Pone modo avión Y quita el wifi Y quita el bluetooth Entonces de verdad Que sea un aparato Nomás ahí Que tenga No me refiero Al marido Que tenga a tu lado Sino al celular Un aparato Tenga a tu lado Bueno Todo el día Estamos llenos de aparato Pero Y lo que digo Es muy en serio Lo digo Muy en serio Porque de ahí arriba Me informan Tengo dos Tres informantes Allá arriba Y contarle al pastor Nunca es pecado Jamás es pecado Contarle al pastor Contarle al hermano Para que ora La otra hermana Es pecado Contarle Me dice Pastor En la tercera De la fila Tres me dice Está en su facebook Mientras vos predica Se ve Y no está viendo No es reverente Yo a lo mejor No te veo Me incomodo Ver a alguien Todas las células Me incomodo Me desconcentro También Pero Dios ve Y hablo en serio No es reverente Dejar los celulares Si es posible En el vehículo O desconectarlo Totalmente Ahora Esta parte Yo quiero mirarles Todo muy bien Si A ver Gente linda Que les conozco Mirenme bien A todos Me vienen a mirar ¿Me pueden creer Si les digo algo? A casi todos Los que están acá Y a los que les conozco Me refiero A todos los que les conozco Yo les quiero mucho ¿Si? Amén Me reciben eso Yo no tengo problema Con nadie Ahora Ustedes me aprecian También a mi Por eso vienen Amén Yo les pido Que lo que voy a decir Ahora No No Trunque nuestra relación Porque en serio Les digo Porque ahora Posiblemente Tenga un problema Posiblemente Esté mirando el rostro Por última vez De gente que me apreciaba Y lo estoy diciendo Muy en serio Pero tómelo Con una Con docilidad Con acatamiento Y con un corazón abierto Voy a hablar ahora Un ratito y rápido De la ropa Cambiólo ya No voy a mirar Hacia donde Pobillo así Voy a hablar de la ropa La ropa La ropa es un mensaje ¿Te acuerdas del metalero? Yo con esto estoy dando Un mensaje de rebeldía Sí, la ropa es un mensaje ¿Cómo tenemos que venir A vestir a la iglesia? Bueno Eso varía también En la cultura A lo mejor Los escocés Se van con una falda A lo mejor Los hindúes Van con una túnica O los árabes No sé Eso no importa Venir con traje o no Puede ser Hace calor también Entiendo Pero el punto es esto Venir de tal manera Que no trate De llamar la atención De nadie Ni vengas con sensualidad Hombre y mujeres Si yo vengo Por ejemplo Con un saco sport Como si tengo Una camisa sin corbata Hasta acá desprendido Estoy dando un mensaje No te haces Concentrar mi predica Si yo vengo Con un escote así Y soy una mujer Yo quiero llamar la atención Perdóname Ay no Yo me pisto para mi Si alguien me mira Están Por favor Por favor Anda a decir eso Al discurso feminista No cosifiques mi cuerpo Y si vos cosificas ¿Pero qué es lo que va a hacer? La Biblia dice Que seamos castos No vestir de tal manera Seducir a otra persona La mujer Su sensualidad Es para su esposo Punto Punto Y el hombre también Así de fácil Eso dice la Biblia Les dije Les dije Les dije Yo les quiero Espero que ustedes Me sigan queriendo después El hombre y la mujer Deben de ser reverentes En su forma de vestir Al venir a la iglesia Y ya tienen que aclarar mucho Primero de Pedro 3 Este al 4 Dice Vuestro atavío Ropa No sea en extremo De peinados Tentosos De adorno De oro De vestido lujoso Sino el interno El del corazón El de El incorruptible Ornato Ornato es adorno De un espíritu Afable y apacible Que es de grande estima Delante de Dios Este pasaje ¿Qué está confrontando acá? La vanidad La vanidad Dice No sean extremos ¿Por qué? Porque todos somos coquetos Yo quiero ser muy razonable Acá veo bellas damas Elegantes caballeros Todos somos coquetos En extremo Dice O sea En otro momento A lo mejor puedes lucir Tus joyas En un casamiento Puedes lucir Algún peinado No sé Dentro de la modestia también Porque no hay que Se van y eso En ningún área de la vida Pero en la iglesia No es para ni A lucir Todas nuestras ropas Que esto Que el peinado Y viene así El que se sienta Tras cuatro filas No puede ver Mami Porque así No Y la hermana Viene y camina Con un taco Así Una plataforma Pa, pa, pa Y entra y sale Y su perfume Agarra todo Otro ya tosió Venir No venir A exhibir vanidad Ni sensualidad Hombres Y mujeres Venir vestido De acuerdo a la ocasión No, es verdad Que no es complicado Entender eso Es verdad que no es Vos no te vas a ir Al gimnasio De traje No te vas a ir A la oficina Hay gente De repente Viene Con shortcito De fútbol O mira No tengo pantalón No creo que Ahí hace caso O con su remera A su club No, me fui a la cancha Justo que estaba A la cancha En gancho Y trae una remera Aparte En tu auto En tu boloncito En una remera Con cuello Y quítate Y ponete Una remera De normal ¿Verdad? Vos miráis ¿Qué tiene que ver? Espera Escúchame todo No es lo fácil La versión NTV Dice en primera Pedro 3 3 al 4 La misma que leí Hace la NTV Dice No se interesen Tanto por la belleza Externa Los peinados Travagantes Y las joyas Costosas Y la ropa elegante En cambio Cita Tira Con la belleza interior La que no se desvanece La belleza Un espíritu tierno Y sereno Que es tan precioso Al ojo de Dios O sea que Venir bien vestido Claro que hay que Venir bien vestido Eso yo lo he hecho Un rato también Hay que venir Lo más bien vestido Que uno pueda Pero nadie habla De marca Ni de costos Ni de Ni de tal Tipo de ropa No, no, no Venir pudorosamente Vestido Pero preocupate más Por tu interior Que por Emperejilarte Todo para ir a la iglesia Claro Ponete lindo Linda Está bien Pero que no sea Tu enfoque Número uno Habla de la actitud Del corazón Por ejemplo Los modales Los modales Son importantes Está pido Me voy a decir Por ejemplo Que en la iglesia No hay que estar Hurgándose la nariz Masticando chicle Nosotros encontramos Un montón de chicle Bajo la silla Yo no puedo creer Yo miro y miro ¿Quién? A veces Le voy a pillar Pero ¿Cómo vas a comer? Dios mío Gente Algo seriente No funciona En tu cabeza Será Traga Va a encontrar Salida No te preocupes Traga La alfombra Yo quiero creer Que son niños Que sin querer Entran y escupen Pero Tanta silla Con chicle Trabajo hermano Esta es la casa De Dios Porque vos y yo La dignificamos Vos no te hacían Hablar con El presidente No sé que sea Un logro Se siente Señor presidente Como le Vos te da una Lea así Y bajo Esa silla Lope Que tiene 200 años Te va preso Papá Nos queda Bien Bueno Las parejas Y peor Si son novios Ese es lo peor ¿Quiénes son novios acá? No tenemos que Conmigo No pueden estar Cuchicheando Toda la hora Haciéndose carita Yo acá Tengo que mirar Después me lo digo Oren Unos por otros ¿Para qué pico Lo digo yo eso? Ahí sí Que ya se agarran Parece que está bailando Lento a las callas Cara con cara Así Qué feo A usted le dará risa Yo quiero llorar Qué feo Que queda Yo de repente Me siento Luis Miguel Que estoy cantando Un bolero acá Para que el tipo Esté abrazado A la novia Calentón Váyase a su casa Caramba A bañarse Con agua fría La iglesia No es Para estar ahí Contorneándose Con nadie Haciéndose carita La arregla El pelo La arregla El pelo La otra Le hace masaje Es desubicado Incómodo Y lo digo Con toda claridad Si tu mamá Y tu papá No te dicen Yo te lo digo No está bien Arrodíllense Para orar Se arrodilla Y se le pone Encima El tipo Así Y la otra Así Encima Se le pone La mitad De la red Ahí encima Orando En un tiempo De reflexión Y arrepentimiento Por favor Ahora yo no quiero Ser mal pensado Y digo Bueno a lo mejor No un calentón El pobre Tampoco A lo mejor Es un hombre Super fe Y cree que En cualquier momento Viene el arreglatamiento Y se le va A la novia Entonces le asegura A usted No le da vergüenza A ella lo dice De vergüenza ajena Yo de acá Que le suelten Por favor Yo sí que tengo vergüenza Que le suelten Porque le están mirando Y la otra Es irreverente Es irreverente Dicen que los remedios Son súper amargos Y no hay ningún remedio En lo que tenga buen sabor Y si tiene buen sabor Le ponen azúcar Le ponen harina No sé cuánta más Le colocan Para que pueda tomarse Bueno algo así Nomás yo hago Con algún chiste Y sarcasmo Pero no estoy bien Me pone muy mal Ya eso Y cada tanto Hay que calibrar El corazón de la gente Porque es normal En nuestra cultura Puede pagana Es pagana Irreverente Entonces Reitero Matrimonio Y novio Bueno a veces Uno va a solucionar El problema de novio Tiene que casarse A los 3, 4 años Está reverentemente En la iglesia Sin problema Pero ¿Se entendió gente? Tengo que explicar Un poquito más Díganme la verdad ¿Quiénes son? No violentes La mano así ¿Entendieron? ¿Entendieron? Quedó claro Más o menos Se nota Se nota Seguimos Haciendo tal simpático Gente Sentarse adecuadamente En la silla No estar Desparramados De la silla Dormir alevosamente Yo no digo De repente Uno bueno Un hermano Quiere venir Está cansado Toda una mala noche Está en piracutú Ahí Yo mismo A veces Regulo el tono Para que descanse Un poquito Pero cuando Es tan alevoso Fuerza gente No se puede No puede ser Que 45 minutos Yo trato Hacer esto Aquello Payasito Todo para que Ustedes no se duerman Le resto Le hablo fuerte Le hablo espacio En los cultos No puede haber Informalidades Por ejemplo Está tomando Tereré Máte Se prohíbe Lo por el tema De la mancha Una vez Un predicador Hace muchos años Vino Se le pagó Para venir Si estas tú pides Dijo Tenemos que adecuarnos A las nuevas Generaciones Por ejemplo El pan y el vino ¿Por qué no Por ejemplo El culto de jóvenes Ven decir Papas fritas Y Coca-Cola Un tipo Que escribió Un libro Que fue Leído En toda Latinoamérica Que disparate ¿Sabe por qué? Porque El pan y el vino Tienen relación Con el cuerpo Y la sangre Escrito No la Coca-Cola Y la Y la papa frita Jesús nos bendijo Papa frita Ahora Si el aliento A los hermanos A tener tiempo De más A mí me han propuesto Pastor ¿Por qué no ponen Los jóvenes Como un porolón Mientras predican? Esto no es un cine Sí Pero viste Que en el cine Permiten todo Porolón Nacho Con queso Retido Gaseosa Que esto Y por eso Los jóvenes Quieren Esto no es O sea No preocupes Ese mono Que toda la hora Tenemos que divertirnos Nomás En algún momento Tenemos que poner Serio a unos Otros jóvenes No somos monos Los monos Así Por lo menos Aquí que escuchen No se puede No sé cómo explicar A mí me es muy difícil Replicarlo Obvio No está bien Ahora En los grupos pequeños Ahí sí Hay más formalidad Un tereré Un mate Picar alguito Se habla Inclusive En el estudio bíblico Pero el culto Es para tener Enfoque Reverencia La irreferencia Hacia Dios Y la iglesia También Sabes que es También irreverente Es no venir Al culto Solo Cuando uno quiere O puede Es una irreverencia Enorme Adelante de Dios Por ejemplo No tengo ganas Y hay uno Le digo Chico ¿Por qué no te fuiste El corte domingo? Y vos sabés que pastor A las 2 Me iba a ir a las 5 Y me fui a las 2 Para tomar un café Nomás con mi esposa Y con mi hijo Al shopping Y al final Nos quedamos Hasta la noche ¿Qué quiere que le diga? Yo si era Le iba a mentir Y todo pastor No pude Me da vergüenza Si me fui al shopping Me iba a ir a la iglesia No se va al culto Porque hay partido Porque hay shopping Porque el cine O cualquier otra actividad Tuve un cumpleaños Bueno Acomodad Si venía a la mañana A las 10 Tu culto Un casamiento A las 10 de la mañana Un día soleado Un domingo Bueno andad Y venía a las 7 Pero venía a la iglesia E irreverente Faltar a la casa De Dios Por cualquier cosa El apóstol Rubén Nos suele contar Su viaje a Malawi A Mozambique Un punto de encuentro Era para todos En un lugar Una prédica Y venían Así A las 12 ¿Por qué lo que era A las 12 El culto Y no a las 8 A las 10 de la mañana? Porque se le daba Tiempo a venir A distintas tribus Caminando 3, 4 horas de camino Entonces salían Temprano en familia Y llegaban En un punto Para el culto Y venían Así era Y venía El apóstol Y se escuchaba Cantando Allá para acá Y se llenaba de gente Y después Dice que participaban Dos horas al culto Y comían Todos juntos ¿Sabes qué Comían? Pollo hervido Lata leche nido Ahí en el piso Eso no lo contó Y termina Ahí a las 3 De la tarde Y todo el mundo Y le dejaron Como ofrenda Una caja De un cacho De banana negra Porque ya estaba pasada Pero se puede comer La banana pasada también Y se iban cantando ¿Y qué es lo que cantan? Y una música Se llama Dios bueno Dios bueno Se van Otras 3, 4 horas Hasta su tribu Caminando O sea Dios bueno Dios bueno Los nervios Y las morochas Dios bueno Dios No tenían descalzo No tienen que comer No tienen nada Camina 4 horas Que al final A lo mejor lo hace bien Porque camina por lo menos Pero Acá la gente No te viene Después de su coche Se descompuso No andaba a la radio Tenía sueño Hijo ¿Cómo que nos vamos Presentarla ante Dios Gente? Dios mira Su iglesia universal Y al mismo tiempo Que le ve acá Un asunceno Que no viene a la iglesia Porque no anda Su radio Su coche Está mirándole A un africano Que caminó 14 leguas Con su familia Comiendo una banana negra Para llegar al culto Y con alegría Cantar al Señor Y comer un pollo Hervido En una lata Leche nido A mí me preocupa Esto será Un creyente De verdad Se disciplina En la congregación Porque el congre Hace un mandamiento Y una bendición No voy a hablar De eso Ya hablé mucho Toda esa gente Me va a decir No es necesario Donde dice Que hay que ir a un templo Se reunían en casa Y toda esa parada Ya lo hablé Mil veces Ya lo comenté Mil veces Apelar al sentido común Apelar a la teología Apelar a la tradición Y si siguen con eso Hermano Métanle Yo no voy a más Perder tiempo En explicar lo obvio Hay rebeldía En el corazón Porque iglesia Es comunidad Iglesia es contacto Iglesia es estar Al lado del hermano No es metaverso Claro A no ser que Ese metaverso Tenga que ver Con alguien Que vive en el extranjero Alguien que está Enfermo en la cama En el hospital Alguien Pero gente Que puede congregarse Que en su casa No está a más de 10 kilómetros A la redonda Y tiene vehículo En una ciudad con asfalto Y con vehículo Y con todo Y que no viene Regularmente no viene No se congrega Está en pecado Dije muchas veces ya Pero ya me cansé Pero tengo que decir públicamente Dije de a uno Dije de a dos Insinué Dije directamente Conté una parábola Ya no hay caso Y no Es por la plata Ojo Porque te La recaudación Yo le decía Lo que creen En la recaudación Esta iglesia está mejor Que antes En la recaudación ¿Sabe por qué? Porque muchos hermanos Que no se congregan Envían su ofrenda Y su diermo por giro O por Yo estoy interesado En que ustedes Hagan lo que Dios dice Le agradezco Por su ofrenda Pero quiero que se congreguen Que vengan en familia Que vengan con una alegría Con una actitud De fe El domingo El día del Señor Por gole a Dios Nos vamos a levantar A una hora equ Nos vamos a equipar Nos preparamos Nos tomamos las manos La familia Los hermanos Lo que sea Yo me acuerdo Incluso cuando era soltero Feliz yo me iba a la iglesia Al culto de las siete En gracia y gloria Feliz me iba yo Y no era para encontrarme Con chicas Porque realmente En aquella época Había 60 personas Y la mayoría Tenía No sé 60 años para arriba No encontraba Yo un auditorio Como este Eran sillas de madera Eran ventiladores Era un templo pequeñito El pastor Servía un gran hombre de Dios Pero no Era un hombre Muy elocuente Cuando decía Que espectacular Ese chiste Que contó Como me reí Como no Él leía La Biblia y aplicaba Leía y aplicaba Leía y aplicaba La alabanza Era un teclado Un teclado En los himnos Que son hermosos Pero yo Y en nada Mi espíritu Y el padre El padre salía No es que no Íbamos en grupo A comer algo En el shopping No hablábamos Ni shopping No había Ni shopping No había No íbamos En nuestra casa Pero felices Yo por lo menos Anclaba mi alma Venimos para adorar Y buscar a Dios Para orar Para aprender de Dios Para buscar Calibrarnos con Dios Alinearnos a Dios No está centrado En el hombre El culto No está centrado En el hombre Está centrado En Cristo El culto Y aunque nuestras Necesidades emocionales Son satisfechas Suplidas por el Evangelio El principio es este Busca primero El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás Cosas vendrán Por añadidura Es importante también Cómo nos preparamos La semana Y especialmente La hora antes Esto determina La manera En que vamos A encargar el culto Si va a venir El culto De las 8 Y las 10 No te levantas Y 10 minutos Andras toda Bala apurado Ni te lavaste La cara Venite ahí Entre que comite Algo ahí Llegando No, no, no Hasta los futbolistas Concentran dos días antes Para entrar Enfocados en el partido ¿Verdad? Yo no te estoy diciendo No salga a tu casa Dos días antes Pero te estoy diciendo Preparate ya Para el culto Levantate a una hora X Y si bueno Venía a la tarde No te quedaste a las 6 y media En el cumpleaños No, quedate a las 4 Andrate a tu casa Duchate Si es posible dormir Tranquilo Preparate tu comidita Vení y agarrá tu Biblia Tú Súbanse en el auto Vengan Lleguen 10 minutos antes Con actitud Y alegría En el corazón Decía la palabra Eso es reverencia No se trata De venirnos más La única escena En la vida de Jesús Que Él se ristió Tanto que Dios rienda Suelta a su ira Fue cuando vio La irreverencia En su casa Los mercaderes Convirtieron Una casa de oración En juega de ladrones Y vos dirás Pero pastor No, es mi caso Yo no soy un ladrón No, no, yo no digo Que soy un ladrón Pero el punto No es si era ladrón No, no El punto Es la irreverencia En la casa de Dios Me dirás de vuelta No, pero hay más templos No, no Nosotros determinamos El espíritu de este lugar Este es un templo Y aunque vos y yo Somos la casa de Dios Al juntarnos En común acuerdo Tenemos que establecer Reglas Y reglas bíblicas Ahora yo quiero Cerrar con esto Hay una manera De que todos estos puntos Se cumplan De manera natural Todo lo que dije Todos los puntos Que cité De manera natural Puntualidad Reverencia Forma de venir Que esto Que aquello Todo eso De manera natural Se alinea Cuando tenemos Un corazón Contrito y humillado Escucha Puede ser Puede ser que tenga Un corazón Contrito y humillado Por un dolor Que estés pasando O puede ser Que lo tengas Por devoción O por convicción Ese Contrito y humillado No es solamente Para aquel Que está pasando mal Es para aquel Que entiende No llegará tarde No distraerá Constantemente No se dormirá Estará atento A todo Porque su alma Necesita Como el ciervo Brahma por las aguas Si Brahma Mi alma por ti Señor Adorará Estará atento A todo Orará Con fervor Traerá Su pan espiritual Que es la Biblia Incluso Más cuadernos Para tomar nota Todo fluirá De manera correcta Cuando uno Tiene un corazón Y una actitud Correcta Y no solo Habrá reverencia Sino también Convicción de pecado Arrepentimiento Genuina salvación Y vos me irás Pero pastor ¿Y en qué me Aporta todo Lo que vos decís Para mi vida espiritual El tema De venir puntual De venir con ropa Adecuada De no usar celular De ser reverente De no entrar Y salir toda la hora De esto ¿Qué me sirve? ¿Vos me estás hablando En serio? Andá tampoco A un gimnasio Donde se hace pesa Reverentemente Y enfocado A ver cómo van a estar Tu cuerpo En seis meses más Vas a ver los resultados Por si vos te vas Nomás Y te salvas Los muchachos Te sentás Chateás Te reís Te vas a mirar Las chicas lindas Y ya se ha sido Tregua O así Y te vas La misma cosa Haciendo un año Andá en tren En el gimnasio El profesor Vea la música Para levantarte Y los aparatos Y los muchachos Entrenando Muy bien A cambiarse Vamos Hoy vamos Descansar Cuando termina Dale Vamos Y ahí los muchachos Abajo arriba Estoy cansado Pero bueno Descansar No, no, no Dale Siga, siga Vamos La actitud El enfoque Uno se mentaliza Yo hace como El gimnasio Me mentalizo Estoy tan cansado Y digo Me voy a mentalizar Me mentalizo Voy a hacer Acá también yo puedo Ni desconcentrado Tengo un problema Y digo No señor Enfocado en la palabra Señor Me arrodillo Oro Clamo Levanto la mano Hago todo lo que el pastor dice O lo que la alabanza está cantando Levanto mi boca Estoy bendiciendo Con mi boca Este lugar Mi vida Esa es la actitud Esa es la reverencia Y ustedes van a tener Todos los beneficios De la reverencia Y hablar de la iglesia Y hablar del cuerpo de Cristo Ustedes son del cuerpo de Cristo Y este es un mensaje Tal vez muy para la congregación Alguno capaz dirá por ahí Vine por primera vez Y justo No hablaste de Cristo Pastor No hablé de Cristo Mucho Hablé de la iglesia Y la iglesia El cuerpo de Cristo Hablé de que la iglesia No es que uno se va Nomás para cumplir Hablé muchísimas cosas Hablé que Tenemos que cerrar nuestro oído Boca Y abrir nuestro oído Y tenemos que hacerlo Con conciencia Y Dios te va a bendecir Lo que quiero es que Dios te bendiga Eso solamente Durante una hora 45 minutos Te dije Quiero que Dios te bendiga Quiero enseñarte Que Dios te bendiga Y Dios te va a bendecir Los jóvenes Estoy muy contento hoy Sinceramente Pero hoy los jóvenes Hoy hubo mucho más reverencia De los normales Hay veces que los jóvenes Habla, habla, habla A veces tengo que decir Nos traen su celular Se sientan así Así se sientan Su pelo así Una moca Y ni espanta la moca Amén gente Termino con este versículo Y oro por ustedes Más vale oír Reprensión de sabio Que adulación de necio Reprensión de sabio ¿Qué es? Lo que hoy escuchamos Que alguien con sabiduría Te enseñe a ser mejor en la vida Y te reta Cena puntual Andate correctamente No vayas a ayutear más Estudiar, trabajar No seas un vago Eso representa La adulación de necio Ahí viene El que más chupa Entre los perros Un fondo blanco Vamos Campeón El otro echó pelota Un broto Tú ya serás Esa es la adulación Del necio Te lleva a la ruina A la pobreza Así que gente Con humildad Y docilidad Reciba mi consejo Pastoral ¿Podemos ponernos en pie Por favor?